La seguridad para las familias y turistas que asistan al carnaval con apoyo de más de mil elementos, vehículos, motos, ambulancias, embarcaciones, binomios caninos y helicópteros, resguardaremos que las familias se diviertan en completa armonía durante la celebración del carnaval más alegre del mundo. Del 1 al 5 de julio, en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales, esta Secretaría realizará acciones de seguridad perimetral, patrullajes y asistencia en los puntos donde se realicen todos los eventos masivos.